Lo vuelvo a intentar Vuelvo a resbalar Ya no quiero escalar Solo puedo llorar El día se hace de noche En medio de tantos reproches Se vuelven a marchitar Mis sueños una vez más Pero en medio de la sombra En mi reflejo Puedo ver algo de luz Y de ese brillo que perdí Cuando menos me lo espero Estoy de pie de nuevo Y lo quiero intentar Una vez más Quiero amanecer de nuevo Y mirarme pero esta vez Reconocer en mi interior Que aunque mis alas rotas estén Me atreveré a volar Una vez más Me planto y apunto El norte es mi rumbo La incertidumbre La incertidumbre Ya no me detendrá Voy a mirarme Voy a levantarme Voy a cuidarme Voy a cuidarme Y paso a paso Creeré En mí En mí Quiero amanecer de nuevo Y mirarme pero esta vez Reconocer en mi interior Que aunque mis alas rotas estén Me atreveré a volar Quiero amanecer de nuevo Quiero amanecer de nuevo Y será mi luz La que hoy verán brillar Recordaré Nadie va a decidir por mí Me atreveré a volar Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más